Bueno, estamos en Medellín. Lo repito para que quede la grabación. Claro. Abril 27 del 2015. ¿Por qué terminó eso? Nosotros duramos como 10 años. Muchísimo tiempo. Y fue un tema como de costumbre. Yo estuve muchos años por fuera. Y finalmente, yo me casé por compromiso. Después me di cuenta de eso, ¿no? Como un tema de monotonía. Luego salió a la luz un tema, digamos, de muchas infidelidades durante el noviazgo. Y eso dio pie como que buscáramos ayuda. Y dentro de la ayuda yo vi como muy claramente como que no era como lo mío. Y no estaba feliz. Ya se había perdido la confianza. ¿Quedó la familia? ¿Quedó la familia? ¿Quedó la familia? Bueno, otro punto. Ahora sí, ¿qué nos trajo hoy por aquí? Pues varias cosas. Yo tengo un tema de miedo e inseguridad que he trabajado durante mucho tiempo, pero que siento que todavía me persigue un poquitico. Que no sé si ese tema está asociado con mi mamá, como el de la niñez y todo eso. Pero siento que hay un tema ahí como que me gustaría como resolver. Como un tema de miedo, como inseguridad, como de una dificultad como de enfrentar a veces cosas en público, gente. Eso, digamos, inicialmente. Lo otro es un tema de culpa del matrimonio que yo he sentido que he trabajado mucho en varios aspectos, pero que todavía como que siento que no cierro como ese ciclo, ¿cierto? A pesar de que ya, en teoría, pues he hecho el duelo, he hecho el luto, he hecho todo ese tema, siento que todavía como que me hace falta como cerrar ese capítulo, punto. Como definitivamente como ese perdón para mí y para ella y borró ni cuenta nada, ¿cierto? Otra cosa, digamos, que me afecta también es el tema, también el desempeño sexual, que me empezó, digamos, durante el matrimonio. Yo no sé si también eso es para trabajar o algo así. Pues yo, digamos, si tengo 37 años, hace como 4 años utilizo el Viagra, pues, por decirte así. Va a estar seguro, pues. Y sí, digamos que en eso tengo todavía inconvenientes. ¿Qué otra cosa? También como desordenes alimenticios, pues, como que, como sí me gustaría como poder tener como una dieta y poder ser juicioso y poder como mantener como una línea, pues, con eso he luchado mucho tiempo y siempre subo bajo, subo bajo, es como una pelea constante. No, 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 no. En teoría, también con una psicóloga, pero ya dejé de verla. Entonces tengo como, como, lo manejo y leo muchas cosas y trato como de estar muy feliz toda la línea, pero, pero, pero sí tengo... ¿Qué es lo que te ha afectado en ese divorcio? Yo me sentí al final como con mucha culpa. Yo me sentí muy tranquilo al tomar la decisión porque yo me di cuenta que es lo que tenía que hacer, ¿cierto? Pero sentí que había generado mucho dolor, que había generado, digamos, como una relación muy larga, que no fui capaz como de tomar una decisión a tiempo porque pude haber dicho a los dos años, esto no es, no va por acá, pero digamos que me acomodé en una situación y seguí ahí, seguí ahí sin confrontar en realidad lo que sentía muy bien. Y eso me llevó a sentirme muy, muy culpable, ¿no? Eso me generó una culpa grande. Y ahorita, Aurelio, me pasa una cosa muy particular. He tenido, digamos, la oportunidad de conocer gente muy, muy interesante, digamos, estos últimos tres años. Gente, digamos que eso no me ha faltado. Gente muy interesante, muy agradable. Pero en un lapso de un mes me entra como una inseguridad y un miedo y dejo las relaciones, ¿sí? Es decir, no soy capaz de permitir que una relación prospere más allá de un mes. Por algún motivo como que me da algo de terror, como que no sigo, como que llega un punto de confrontación incómodo, difícil y no continúo. Eso yo creo que es como de lo principal también. Estoy sin trabajo hace más o menos año y medio. Esa es la pregunta, ¿cómo has hecho? Para seguir sin nada. Bueno, digamos, he tenido ahorros y digamos que económicamente puedo subsistir hace un tiempo y tengo negocio y todo eso. Pero me hacen mucha falta porque siempre me he sentido muy útil siendo consultor de empresas y digamos que siendo empleado. Y estoy como buscando en ese proceso. Entonces, digamos que he tenido muchísimo tiempo libre durante este último año y medio. Entonces, digamos que todo eso, no sé si se profundiza un poquito más, que no tiene más tiempo libre o qué, pero bueno. Y voy a pensar en voz alta. Claro. Y voy a pensar por Steve Jobs. Ok. Steve Jobs pierde su empresa. Lo despiden de su propia empresa. Entonces, ¿cuál es la vida de Steve Jobs? Y eso, en vez de amedrentarlo a él, fue lo que lo motivó y lo gatilló a crear Pixar, Pixar y Toy Story y resurgir como el ave fénix. O sea, ¿no será que el universo esté esperando a que tú, en vez de consultor, para trabajar para otros, trabajes para ti mismo? Es posible. En algún momento fui emprendedor. Yo tuve una empresa de tres años y vendí consultoría a Ecuador. Y estuve, y fue el mecánico me da muy bien. Tuve, digamos, un negocio donde tenía como cinco empleados. Y vendí a un grupo económico y lo terminé finalmente porque me cansé, digamos, viajaba todas las semanas a Ecuador y el negocio dependía de mí. Y eso se mezcló con el tema del divorcio y las relaciones. También por ahí estuve la cosa que se mezcló por ahí. Sí. Pero. Pero. Y le cogí como adversión el tema, como que lo, tal vez lo relaciono con eso y como que lo, lo, de buena manera lo alejo, como que lo, lo asocio seguramente como a lo que sentía en ese momento con el divorcio. ¿Puede ser, parece? Y como con esa restricción y como que mi esposa como que siempre lo veía como mal, como el tema y por qué lejos y tal cosa. Y tal vez yo sí quería como expandirlo y hacer más cosas, pero, pero eso yo como en contra, pues, como de, como de la relación y todo, ¿no? Esperemos a ver si es que de pronto va por ahí la cosa y el universo le está diciendo, Diego, Diego, ponga de las pijas, trabaje para usted. Mire, aplique lo que usted sabe en usted. Bueno, ahora miramos a ver cuál es el nido que haya guardado allá en el inconsciente. ¿Quién ha muerto que te haya afectado? ¿Una abuela, un abuelo? No, nadie. No. ¿La relación con tu papá, buena o mala? Muy buena. ¿Con tu mamá? Buena, o sea. ¿Mamá? Sí, normal, o sea, mi mamá es excesivamente sobreprotectora, pero, pero sí, la mamá bonita, linda. Ah, bueno. Yo ahí tengo mis dudas en cuanto a, como inseguridad. Mamá es una persona extremadamente insegura. Yo no sé si uno, yo siento que era y había aprendido muchas cosas de esas de mi mamá. Eso es como el, el, como el tema con ella. Pero no, la relación con ella es magnífica y de mucho apoyo y solidaridad. ¿Tiene hermanos? De mucha cercanía. Sí, tengo una hermana mayor que vive en México hace 10 años. Y también, una relación de mucha amistad y muy bonita. Una sobrina. ¿En qué parte de México vive? En el DF. Eso es inmenso ese DF. Muy chévere, Padre. ¿Listo? ¿Algo más? No. Bueno. Bueno. Entonces, te explicaba que uno no pierde la conciencia, no se priva porque de hacerlo yo no tendría con quién hablar. Y todo el tiempo va a estar hablando. Esto es un micrófono que yo utilizo para escucharte mejor. Y lo voy a colocar acá. Donde te escuche. Ajá. Y al mismo tiempo es para grabar la conversación por si, por alguna circunstancia, en el otro lado no graba. Que me ocurre una vez. Perfecto. Bueno, entonces, como te decía al principio, he dibujado un punto en la palma de mi mano. Y ya te voy a explicar para qué es. ¿A ti qué te produce sueño? Normalmente. Un ejemplo. Cuando estás en una misa muy larga y el cura habla y habla y habla, eso no le ve final a ese discurso. O cuando hablan en un colegio, dando un balance súper largo y uno es con sueño. Sí. O una película. También, todo. Todas las anteriores. Pero sobre todo siempre me queda miedo en películas. Listo. Entonces, vas a imaginar que este punto es un momento de esas de las películas en que te estás quedando a dormir. Porque es la imaginación lo que funciona. Entonces, mira ese punto e imagina que estás en esa película en que los ojos se comienzan a poner pesados, los párpados pesados, y a uno se le van cerrando. Y hace esfuerzo por no cerrarlos. Pero es como al contrario, entre más esfuerzo hace por no cerrarlos, más se le van cerrando. Entonces, imagina que estás en esa película y te va dando sueño, los párpados se van poniendo pesados, y vas sintiendo como sueño, pesados en los párpados, y te vas poniendo sonoliento allí, mirando esa película. Y a medida que haces esfuerzo por no cerrar los ojos, es como si fuera al contrario, más pesados se te van poniendo, más borrosa la vista, más pesados los párpados. Y se va produciendo una sensación de sueño, sueño, película, sueño, y los párpados se van poniendo pesados. Y eso hace que vaya aumentando el parpadeo, y con cada parpadeo se van poniendo más pesados, más pesados, en esa película. Que te va dando sueño, 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 y vas sintiendo una sensación de descanso, y de sueño, que poco a poco va durmiendo todo tu cuerpo. Se van durmiendo los pies, poco a poco, se van durmiendo las piernas, y ese sueño, sueño, va durmiendo los muslos. Se duermen los muslos, y poco a poco, ese sueño profundo, va durmiendo las caderas. Se duermen las caderas, se duermen, se duermen, se duermen, se duermen, se duermen, se duermen, sueño, abdomen. Y poco a poco, se va durmiendo la espalda, los músculos de la espalda, se aflojan, la columna, se relajan. Y ahora esa sensación de sueño, va durmiendo tus manos, las manos, los brazos, se duermen, se va durmiendo, el pecho, los músculos del pecho. Los hombros, sueño, 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 hombros, y se va durmiendo, el cuello, se aflojan los músculos del cuello, se aflojan el cuello. Y se va durmiendo, y se va durmiendo los músculos faciales, se suelta la mandíbula, afloja, suelta, relaja. Ahora todo tu cuerpo duerme, y se va poniendo pesado, pesado, duerme, sueño, duerme. Y tu mente, se va profundo, a recordar, o sentir, un momento en tu vida, triste o alegre. Algo que te afecta, una culpa, algo en tu niñez, lo que venga a tu mente. Ahora voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, tocaré tu frente, y me dirás lo que estés pensando o sintiendo. Uno, profundo, profundo, dos, más, más profundo, tres, cuatro, cinco. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Recuérdalo, siéntalo. Siéntalo. Y esa sensación, te va llevando cada vez más profundo. Eso que estás recordando, es de día o de noche. Gracias. Lo que estoy viendo. Gracias. Lo que viene a tu mente, contaré unas cinco y me lo dices. Uno, dos, lo que estás pensando, tres, cuatro, cinco. Estoy montando en bicicleta. Estoy montando en bicicleta. Con mi papá. Con mi papá. La bicicleta tiene rueditas. La bicicleta tiene rueditas. Me está acompañando y me enseña. Me está acompañando y me enseña. ¿Estás contento? Sí. Maravilloso. Salud. Disfruta ese momento. Vamos. Pasando en bicicleta. Vamos. 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 ahora que estás disfrutando ese momento voy a contar de 1 a 5 y vas a otro momento 1 profundo 2 más, más profundo no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu a donde te lleve tu espíritu 3 puede ser otra época, otro lugar 4 5 ya estás ahí no hay límites de espacio ni tiempo ¿Qué estás imaginando? Estoy tratando como de dedicar un espacio con mi mamá, en mi niñez, como escogiendo en este momento adecuado, pero se me vienen como muchos al tiempo. Entonces vamos a dejar que sea tu mente la que elija, contaré una 3 al llegar a 3 también un golpecito en tu frente y la que elija tu mente 6, 1, 2, S, 3. Estoy viendo un cumpleaños mío. Con muchos amigos en mi casa, estoy mi mamá organizando todo. ¿Y ya lo tienes listo? ¿Y ya están los niños? ¿Y qué están haciendo? Estamos jugando con burritos ¿Estamos jugando con burritos? Tenemos muchos juegos Tenemos muchos juegos Muy felices Estamos felices Sí, muy acompañados Muy acompañados Disfruta esa compañía esa alegría que está sintiendo allí Mira cómo te sientes de bien allí con los niños Mira cómo nos enfrentas de bien Mira cómo compartes cómo disfrutas con esos niños Y ahora vamos a hacer imaginativamente un ejercicio como si tuviéramos una varita mágica y pudiéramos llevar todo eso al futuro 30 años al futuro Pero siguen siendo los mismos niños y tú también solo que van a ser niños grandes Entonces con esa varita mágica estoy tocando ya todos lo estoy tocando y todos quedan trasladados al futuro 30 años todos pero siguen siendo niños Ahora que son niños grandes observa cómo los enfrentas cómo te sientes cómo compartes cómo socializas con ellos son los mismos niños solo que están grandes porque ellos los trasladan al futuro ¿Cómo te sientes? Muy tranquilo Claro Es que son niños son niños grandes Entonces ahora proyecta eso a las relaciones actuales teniendo en cuenta que es lo mismo Esos que ahora están viendo grandes eran esos niños hace 30 años Igual Nada cambiado Simplemente un esqueleto más grande más metros de piel cubriendo ese esqueleto La manguera intestinal también con aguamasa por dentro el colon también con con caca por dentro pero siguen siendo niños grandes Entonces socializa con ellos comparte con ellos porque nadie de ellos es más que tú podrán tener títulos que les dieron colegios, universidades instituciones pero son cartones Ese cartón no modifica para nada el intestino delgado no modifica para nada el colon Nada Son cartones Alguien decía el otro día Tengo más cartones que un tuburio y ninguno de esos cartones me lleva el mercado a la casa Lo socializa con todos esos niños grandes y retira esa inseguridad o esa dificultad para enfrentar los que antes tenías Retírala No la necesitas Son niños grandes ¿Cómo vas? Bien Super de maravilla Ahora con esa seguridad que ya estás sintiendo cada vez más ve profundo a otro momento que anteriormente te haya afectado Contaré de 1 a 5 1 2 Profundo 3 más más profundo Los sonidos te llevan cada vez más profundo 4 5 5 5 ¡Gracias! ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Tengo... Acabo de perder el año. Perdón, décimo bachillerato. Es una situación de mucha presión. Mucha dificultad de... De... De confrontar cosas. De... De tener problemas en el colegio con los curas. Con uno en particular. Tener como una persecución. Y de... Sí, de sentirme como... Perseguido. Pues como si hubiera hecho algo malo. Es una situación incómoda. Como que no... Como que no pude confrontar nunca. Pudiendo haberlo hecho. A ver... Primero pongamos las cosas en su lugar. Me pareció escuchar perdí un año. Cosa que no es cierta. Y te voy a hacer la demostración matemática que no. Un año tiene 365 días. De esos 365 días... Tengo que restar las noches. Porque igual las tenías que dormir. Estuvieras ganando el año o no. O sea que ese tiempo no cuenta. No puedes decir que lo perdiste. Y resulta que uno duerme la tercera parte de un día. 8 horas en promedio. Por lo tanto la tercera parte de 360... Es 120. Que los tengo que quitar. No los puedes contar como perdidos. Igual los tenías que vivir. O sea que eran 240. De esos 240 días... Tengo que restar un mes. Que equivale a diciembre. Porque usted en diciembre no estudia o si. En el colegio. Entonces usted no lo puede contar como pérdida de ese año. Igual lo tenía usted que vivir. O sea que 120 días menos 30 que es un mes. Imagínate. Sigamos haciéndolas cuenta. Al último resulta que no pierde ni siquiera un mes. Si es que se pierde. Porque tenemos que restar los domingos. Que igual usted tampoco tenía que ir al colegio. Entonces no pueden contarse como perdidos. También los sábados. Porque muchos no estudian los sábados. Y son 54 por año. Conclusión. Asumiendo que sí. Y yéndonos muy bien un mes. Pues resulta que de todo lo que le enseñaron a usted. Algo se le quedó. O de geografía. O de historia. Un chiste que contó el profesor. Algo se le quedó. Entonces tampoco se puede contar como perdido. Conclusión. A veces no exagera más la nota en la cuenta. Es que perdí un año. No diga perdí un mes si acaso. Y eso que me queda la duda. Claro. Entonces retiremos ese concepto que usted tenía. Como perdedor de un año. Porque si a eso vamos. Yo también lo perdí. Y le digo dónde irme. Para que quede en la película. Universidad Pontificia Bolivariana. Ajá. Me rajaron en el primer año. Ingeniería eléctrica. Y después me dio el gusto. De volver allá. En el mismo salón que me rajaron. En el mismo salón de conferencias. Dictarles conferencias. Ajá. Entonces no lo perdí. Me quedó la experiencia. El aprendizaje. Y la motivación de volver allá después. Como decir los muchachos. A desquitarme. Entonces retiremos eso. Esto. Simplemente fue un tropezón. Para llegar. Al final de tu profesión. Que ya llegaste. Y eso que tampoco debería ser el final. Porque uno no debe parar de estudiar. Y de prepararse. Pero eso simplemente fue un inconveniente. O un tropezón. Le retiremos eso. Ahora si. Perdonamos ese cura que quiso sentir mal. Yo era muy cercano, era de un equipo juvenil y era muy líder dentro de todo el colegio, y terminé saliéndome de ese equipo y terminé siendo como muy el que hacía como fiestas y eventos y eso pues no le gustó digamos a Secura, entonces fue como una persecución medio política pues ahí durante varios meses, entonces fue bastante complicado. Ok perfecto, ahora si analicemos la historia, como estamos hablando de curas estamos hablando de iglesia, y como estamos hablando de iglesia supongo que es la cristiana, y como estamos hablando de Cristo supongo que estamos hablando de Jesús de Nazaret, y yo pregunto ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿No fueron los curas? ¿No fue en el Sanedrín donde decidieron la crucifixión de Jesús? Sí, absolutamente. Exacto. Ya con eso te dije todo. Y Jesús en la cruz alzó la mirada del cielo y dijo perdona a todos esos curas porque no saben lo que hacen. ¿Todo lo perdonamos? Sí, claro. Perdonemos ese cura. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre coloca motivación, coloca cosas lindas. Una playa, el mar, la brisa, palmeras, gaviotas. ¿Qué colocaste? Colocé en la playa, con un mar de muchos colores, con una vista muy bonita. Ese mar puede ser o en San Andrés o en Cancún. Incluso en Miami también hay parte de ese mar de muchos colores. Entonces ahora con ese mar de muchos colores, ve profundo a otro momento que anteriormente te haya afectado. Contra de 1 a 5. 1, tu mente lo elige 2, 3, profundo, 4, 5. por favor. 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 13,ـ 5, 4, 6, 8, 19, ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estuve en un momento de separación con mi pareja, en un momento pues de mucho dolor y cuando me siento muy vulnerado, cuando siento que se descubrieron cosas anteriores mías, pues que debí haber en su momento confrontado, debí haberle contado, debí haber hecho algo en su momento, pero no lo hice. Y me siento como ajo al lado, me siento como perdido, como sin salido. ¿Qué está sucediendo? Yo le presté a Gina un computador para que lo usara y en ese computador aparentemente habían historiales y muchas cosas que yo había borrado, pero no sé, de alguna manera logró como acceder a mucha información. Entonces, tuvo como el trabajo de leer como cada conversación y cada cosa, conversaciones de muchos años atrás que había tenido con otras personas y que... Perfecto. Se sirven muchos años. Perfecto. Mira que tú estás diciendo muchos años atrás. O sea, que Gina no tiene por qué cuestionar lo que sucedió antes de que estuvieran ustedes dos como pareja. Correcto. Si lo hizo, es porque dudaba de ti. Y no tiene sentido estar con alguien que duda de uno y que sin decírselo todo el tiempo está manifestando, no creo en usted. ¿Dónde estaba? ¿Por qué se demoró? Cámbiame esa película por una Vaqueros. Es que desconfío. Yo pienso que eso no enamora. Al contrario, desenamora. Era... Sí, era permanente. Yo... Yo... De hecho fue... Digamos, yo sentía que me tenía que casar por compromiso, como por coherencia, por agradecimiento, porque estuve muchos años por fuera viajando y sentía que ella ha sido muy solidaria conmigo. Era como la novia de muchos años con la que tarde o temprano tenía que terminar casándome. Y... Entonces fue como una decisión muy, muy, muy racional y sentía que era lo que tenía que hacer y sentía que se hacían las cosas en ese momento. Ok. Primero que todo, ya te he escuchado varias veces la expresión muchos años. Y yo voy a mirar qué tanto es muchos, porque ahora te cogí una exageración. Perdí un año. Voy a hacer la cuenta de cuántos son nuevos muchos. 37 años le tengo que quitar la tercera parte, que ya convinimos en que es el tiempo que has estado dormido. 8 horas diarias. Ajá. Por lo tanto no cuenta como acción consciente racional en la cual decides conductas. O sea que a 37 le quito 12, que es la tercera parte, y quedan 24. Ajá. De esos 24 tengo que quitar 4 que corresponden a cuando tú eras bebé y estabas aprendiendo a caminar, a hablar, te cambiaban el pañal, te daban el tetero y estaba aprendiendo a montar una bicicletica de 3 ruedas, de 4 ruedas, todas chiquitas. O sea que esos 4 no cuentan. 24 menos 4 quedan 20. De esos 20 tengo que restar 5 que correspondan a la escuela primaria. Porque igual te tenías que sentar en el pupitre que dijeran, ir al baño cuando tuvieran permiso y salir a jugar cuando sonara la campana. Entonces 20 menos 5 quedan 15. De esos 15 tengo que restar 5 de escuela secundaria. que es más pero bajarlo en 5 para simplificar las cuentas. Porque igual estabas en bachillerato y tenías que hacer todo lo que te dijeran los profesores. Y a veces hasta tener por ahí conflictos con curitas. O sea que 15 menos 5 quedan 10. De esos 10 tengo que restar algo de la escuela profesional. Pongale 4 quedan 6. Me imagino que tuviste un noviazgo con Gina y no sigo haciendo cuenta porque me queda viendo este empuste a mí. Entonces ¿dónde están los muchos años? Claro. Si uno hace cuenta no eran ni muchos. Conclusión. Apenas estás comenzando tu vida útil. Si tomamos tu vida como un partido de fútbol en el cual hay dos tiempos de 45 minutos cada uno. Porque el promedio de vida de nosotros los colombianos es 90 años. Quiere decir que ni siquiera has llegado al primer tiempo. Al final del primer tiempo. Llevas 37 minutos de juego. Te faltan como 8 minutos todavía de juego del primer tiempo. En el descanso del primer tiempo puedes cambiar de actitud. Si en el primer tiempo estuviste a la defensiva. A no tomar decisiones. A no arriesgar. En el segundo tiempo puedes cambiar de táctica. Pero eso lo decidirás más tarde. Pero ahora apenas estás empezando. Estás en el calentamiento del primer tiempo. No lleva muchos años. Llenas una experiencia. Para tomar aprendizaje para la segunda relación. Para la que ha de ser la definitiva. Simplemente no era la definitiva. Claro. Fue experiencia para Gina. Fue experiencia para ti. Y tu vida pasada. Fue vida pasada. Que Gina la vio porque estaba en esos archivos. Problema de ella. En ningún momento tú firmaste un documento. O si lo firmó, dígame. Yo me comprometo a que le entrego a Gina toda mi vida pasada anterior al momento con ella. Ese documento no existe. Búsquelo y no lo va a encontrar. Y si lo firmó muy bueno me parece. Porque usted no tiene por qué estar comprometiendo un pasado. No está ni que era comprometiendo el futuro. O en alguna parte firmó que nunca se iba a separar de Gina. Tampoco lo firmó. ¿No? Iban a mirarse y se entendían como parejas. Porque uno vino para ser feliz. No infeliz. Y uno es feliz es una persona con la que se comprende. Con la que se tiene confianza. Con la que hay afecto. Con la que hay atracción en todos los sentidos. Incluyendo el sexual. Ahora, el siguiente consejo para buscar a la que se ha de ser. No pongas al pene a buscarla. El pene de eso no entiende pero es nada. El pene te va a dar su experiencia con vaginas. Te va a decir cuál es más grande, cuál es más chiquita, cuál es más estrella, cuál se mueve más, cuál se mueve menos. Pero, no te va a garantizar felicidad en la relación. Porque el pene de amor no entiende nada. Y mucho menos un pene que está dopado con Viagra. No entiende. No ponga al corazón a buscarla que va a ser la futura mamá de sus hijos. La futura abuela de sus nietos. La compañera para el resto de sus días. Para finalizar el segundo tiempo bien. Ponga al corazón. Olvídese del pene para eso. Que el pene de eso no entiende. No tiene experiencia. Y usted no está buscando vaginas. Está buscando personas. Corazón, afecto. Continuidad. Concordancia, armonía. Ahora, entonces te perdonas por esas culpas que cargabas por lo de Gina. Que tú y yo somos estudiantes espirituales. A eso vinimos aquí. A aprender la paciencia, la tolerancia, la humildad. Manejar correctamente los instintos, el dinero, el poder, no manipularlos. Practicar la caridad, la compasión, la justicia. Todas son materias que aquí nos enseñan en este colegio llamado tierra. Y usted y yo somos espíritus en evolución. Eso simplemente fue un aprendizaje. ¿Te perdonas por eso? Claro. Ahora retiremos esa culpa. Sería como un estudiante cargar culpas porque es ignorante. ¿Cuándo se ha visto eso? Ahora retiremos eso. Vámonos. Vámonos. Culpa. Vámonos. 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 Fuera. Ahora en este espacio que quedó libre, coloca aceptación. Coloca cosas lindas, bonitas. Y cuando os conozca gente interesante, pide la opinión al corazón. Que el corazón de alguna manera te diga cuál cree que es la que ha de ser la mamá de tus hijos, la abuela de tus nietos. ¿Y cómo tener una idea de cuál es? Muy fácil. Imagina una de ellas cualquiera. Y vamos a hacer imaginariamente, supositoriamente, una proyección al futuro. Nos vamos a adelantar, diga usted, cuarenta años. Más o menos. Cosa que ya seas abuelo. Imagina también a esa persona cuarenta años más. Ya abuela. Imaginala contigo. Imagina a tus hijos y a tus futuros nietos. Y observa si esa persona realmente desempeña ese papel de abuela. Porque tú y yo y todos estamos es para formar ese nido, ese hogar que ha de ser el soporte de nuestros hijos y nietos. Entonces hace esa proyección imaginativa con cada una de esas amigas que tú tuviste y observa si alguna de ellas realmente tendría la madera como es los carpinteros para ser tu esposa y la abuela de tus nietos. Tus nietos lo que necesitan es una abuela que los guíe, que los oriente, una brújula. Que le dé afecto, comprensión. Y hace el mismo ejercicio imaginativo con cada una de esas amigas que tuviste. Y a lo mejor todavía no has encontrado la que ha de ser. La que cumple el perfil que se necesita. Tiene que ser afectuosa, tiene que tenerte confianza, estar contigo en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. ¿Encontraste alguna que cumpla el requisito? No. No. Entonces déjalas ir. No era. Déjalas ir de una vez. Cierra esos ciclos. Pasa esas páginas del libro diario de tu vida. Toma la experiencia que esas relaciones te dejaron para seleccionar mejor la próxima. Y ahora voy a contar de uno a cinco a ver a qué otro momento te lleva tu mente. Uno. Profundo. Dos. Más. Más. Profundo. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 ¿Ya estás allí? Pues sí, como en un momento sin familia, como en el 31 de diciembre. Como con toda la familia Romero, un momento cálido, feliz. Disfruta ese momento y toma aprendizaje de allí para aplicarlo a tu vida futura, porque recuerda apenas estás empezando. De vida realmente independiente práctica llevarás acaso 5 años. Apenas estás comenzando. Ahora vamos al origen de los miedos e inseguridades que antes tenías. Tu mente sabe cuál es la causa. Yo voy a contar de una 5 y tu mente profunda, también llamada inconsciente, nos lleva algún momento de tu vida actual o anterior, porque tú eres espíritu. Este cuerpo es un cascarón temporal que tenga relación con eso. 1. Profundo. No hay fronteras de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. ¿Encuentra algún momento en la vida actual o una vida anterior relacionado con miedo o inseguridad? 1. Profundo. 3. Más. Más. Profundo. 4. 5. 5. Más. 3. 12. 2. 12. 13. 13. 14. 15. Gracias. ¿Qué vino a tu mente? Se ve porque está en blanco. Aprovechemos que está en blanco. Como en un teatro donde todavía no ha empezado la proyección de la película, el telón está en blanco. Y vamos a imaginar una finca, que también llaman un rancho, vieja, de esas que tienen muros de tapia o muros de piedra para los cercos. Y lógico, en esos muros hay muchos agujeros, cantidad. Y como es una zona campesina, hay mucho arbusto, mucha maleza, mucho árbol y hay sabandijas. Hay arañas de la negra, hay pequeñas serpientes, hay escorpiones agitarios, lagartijas venenosas. Y lógico, hacen sus guaridas allí en esos agujeros oscuros. Algunos son profundos. Y un amigo te dice, Diego, lo reto a que meta un dedo de su mano en esta rendija. Tú miras para adentro y eso se ve oscuro. Pero a su mente le vienen todos los animales que hay por allí. Y una araña viva negra, lo pica a uno y eso se le cae el dedo. ¿Meterías tu dedo allí? No. Ni riesgos, ni loco que estuvieras para hacerlo. Pero el amigo está resuelto a retarte y te dice, Diego, le doy 200 mil pesos. Voy a ver qué tan valiente es. ¿Cuánto cuesta su valentía? Si metes su pene en esta rendija, ¿lo meterías? Ni loco que estuvieras. Pues resulta que sí estabas loco. Perdóname decírtelo, pero sí estabas cometiendo locuras. Estabas metiendo tu pene en rendijas oscuras que tú no sabes que tienen adentro. Tú no sabes qué maníaco sexual anteriormente se vomitó allí. Y quién sabe qué microarañas viva negra, qué microsabandijas, qué microorganismos dejó. Tú no lo sabes. Tú no sabes nada para adentro. Afortunadamente te escapaste. Uno no debe estar metiendo su pene por cuanta rendija entre piernas encuentra. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes, para la próxima. Ojalá que sea con amor, por amor y en amor, con la pareja que tú consideras que tu corazón te dijo, en la que reúne los requisitos para ser la mamá de tus hijos, tu compañera. Y en ese caso no necesitarás viagra. De ninguna clase. El solo estímulo afectivo, el detonante del amor, cumple su función reproductora en el momento que ha de ser. Porque el organismo es perfecto. Lo que pasa es que no es lo mismo estimularse con una desconocida que con la que ha de ser su pareja. Es diferente. Ahora, voy a contar de unas cinco, a ver si a esa mente en blanco, como a ese telón del teatro, viene algún recuerdo, alguna sensación de tu vida. Uno, profundo. Dos, más, más profundo. Tres, cuatro, cinco. 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 ¿Qué estás imaginando? Estoy como... Viendo como una mina, como... ¿Estoy viendo como una mina? Sí, como de noche. Es de noche. ¿En la vida actual has visto alguna mina parecida a esa? No. Entonces estamos en una vida pasada. Maravilloso. Explora qué sucede en esa mina. Y siente, si tú allí eras dinero. Pero como muchas rocas, como... Hay muchas rocas. Es como una mina. Es de noche. Es de noche. Es de noche. Es de noche. Es como una... Como luz de luna. Y voy como caminando así, como con un grupo de gente, como subiendo una montaña. Hay luz de luna. Estoy subiendo una montaña con gente. ¿Ayer es joven o viejo? ¿Cómo? ¿Eres joven o viejo? Creo que joven. Soy joven. ¿Y para qué están subiendo esa montaña? Entonces esperemos a llegar arriba a ver qué sucede. Es de noche. No. No. Entonces... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Wow? Estoy subiendo la manera en la que se quedó. ¿Qué sucede? ¿Llevas algo en las manos? No, hace frío ¿Hace frío? Sí Siento que vamos subiendo pero no veo como la cima ¿Viene a tu mente algún nombre que nos indique cómo te llamas? Ya ¿La época consideras que es vieja o reciente? Reciente Reciente ¿Hay camaradería y compañerismo entre los que están subiendo? No No, es un clima frío Es un clima frío Es una resignación ¿Van abrigados? ¿Con buena ropa? No No, no ¿Hay alguien que los lidere como un jefe? Yo siento que todos van detrás de mí Porque no los veo Todos van detrás de mí Todos van detrás O sea que en ese momento tú eres el líder Bien o mal estás eligiendo el camino Por donde tú subas, ellos suben Ajá Estás cargando esa responsabilidad De acertar o equivocarte Qué curioso Me pongo a hacer un paralelo entre esa vida y la actual Y veo que Hay un paralelo grande Allí tú tienes la responsabilidad de guiar De orientar a los que van detrás de ti Y en la vida actual Eres consultor de empresas Que de alguna manera lo que le estás haciendo es eso Indicando el camino Cojan por acá, cojan por allá Está dando ideas O sea, algo hay que aprender allí Adelántate un poco a ver qué sucede Y eso nos va a permitir entender cosas de la vida actual Y eso es lo que está haciendo que te guste el camino Que le estoy creando aquí ¿Qué le estás haciendo? 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 ¿Te sientes seguro por ese camino? Sí. Sí, tranquilo. Entonces adelántate un poco a ver a dónde llega. Es como interminable, como que voy, tanto como de hacer un esfuerzo por seguir avanzando, avanzando y cada vez es viviendo más y más y más camino, más camino, para arriba, para arriba. Cada vez hay más. Claro. A veces ocurre así con el horizonte. Uno ve el horizonte a lo lejos y resulta que cuando llega a ese horizonte mira para allá y hay otro nuevo horizonte. O sea que un horizonte nunca es el final de un camino. Es simplemente una etapa más en el camino para vislumbrar otros caminos. Ese es el horizonte. Si estamos como cansados, es como tratando de salir ahí como de... Buscar como la salida de... Como dar la vuelta a esa montaña y... Cansados. 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 ¿Y aquí en el desgado o robusto? Delgado. Muy desgado. Gracias. Adelántate un poco a ver si sucede algo. Gracias. ¿Qué está sucediendo? Gracias. 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 ¿Como si caminamos hacia unas luces? ¿Caminamos hacia unas luces? Sí, pero es como, no sé, o sea, ¿qué viene, qué produce la luz? No sé qué produce la luz. No. Y, pero sí, es como caminando hacia una vegetación como cambió un poquito, ya son como unos maizales, como muy altos, seguimos caminando, sí, como hacia una luz es como, no sé, se ve algo como moderno, como un aparato grandísimo para producir esa luz. Ajá. La luz es como un aparato grandísimo. ¿Es alguna nave? Sí, esa es como la palabra personal, es muy raro. Acércate. Lo más que te puedas acercar a esa nave. Ajá. Y observa qué forma tiene. Es que es como si estuviera como medio enterrada y se viera solamente como la mitad, como media circunferencia sobresaliera sobre la tierra y reflejara como una luz hacia afuera. Y genera también como unas chispitas, como una serie de lucecitas brillantes. Y es como si estuviera así, como si hubiera aterrizado ahí y se viera parcialmente sobre ese valle. ¿Tiene algún tipo de ventana o puerta? No. No. No, no veo puertas. Ok. ¿Se siente alguna radiación? Sí. Sí, sí, sí se siente. Como que emana, como una energía. ¿Se siente alguna radiación? ¿El tamaño aproximado es cuál? Es como una cancha de fútbol, más o menos. No. 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 la nave le hubieran hecho algún control mental a ustedes, para borrarles o para evitar que sigan tomando esa información. Sí, tal vez. Recorre alrededor a veces algún ser por allí. No, no hay servicio sin tener una forma, ¿no? ¿Emite algún sonido, además de las luces? Sí, yo lo relaciono con una... con algo como... como... como un sonido que... ¿cómo voy a describir eso? Como si fuera una... como una bubucela, pero grave, como un sonido muy grave y menos denso. El sonido es denso y grave. Como una vibracióncita, sí. Como una vibración larga. 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 emprende algún viaje o sale algún ser de ella bueno, ahi logro ver eso yo siento que estoy como en como en Estados Unidos como si ese fuera el lugar ok, estoy como en Estados Unidos verdad, por las montañas rocosas ajá por montañas rocosas ahora adelántate más en esa vida a ver que sucede ahora se vi como cuatro como seres de luz hay como cuatro seres de luz que son como figuras como humanoides pero con luz por dentro como de adentro hacia afuera como si tuvieran un reflector por dentro como si tuvieran y pequeños lo menos veo cuatro ¿te inspiran confianza? si 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 es una luz como cálida como amarilla y luego veo como no sé si es como energía como algo azul muy oscuro como destellos de eso como como muchos destellos como una luz como una luz oscura con muchísimas figuras pues una luz azul oscuro ¿estos hombres o estos seres que están haciendo? no los siento presentes ya entiendo que íbamos como a encontrarnos que todo eso que hacíamos era como ya estaba pactado el encuentro como buscándolos exacto pero no sé para qué ni por qué adelanta un poco a ver si lo suben a la nave yo veo una imagen como sí como de mucha energía como si fuera subiendo es como como muchos destellos de de como electricidad como si eso fuera y fuéramos ascendiendo por ahí como como si no tuviera paredes por dentro sino que fuera todo como un color de electricidad como todo brillante con destellos ¿te sientes tranquilo? sí bueno yo bueno yo 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 Ahora adelantate otro poco más a ver qué sucede. Una luz blanca, como con humo, como si fuera otro cuarto, con una luz intensa blanca. ¿Es como un cuarto? Ajá, con humo. Con luz blanca, muy muy claro. Como en un cuarto con humo. ¿Ese humo tiene algún olor? No. ¿Produce alguna picazón en su cuerpo, alguna alergia en los ojos? No. ¿La sensación con ese humo es agradable? Sí, es de tranquilidad. Ahora adelantate un poco a ver si en algún momento tienen contacto directo con estos seres. Me supongo que allí los están descontaminando. No. 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 sucede? No, siento como que pasáramos por nuestros ensayos muy grandes, como por un líquido azul con unas burbujas super grandes, que pasáramos a través de esas cosas hacia otro lugar. Y ahora hay como un auditorio grandísimo. Y hay muchos de esos seres que ya no se ven iluminados, sino blancos, completamente blancos. Y yo estoy en ese auditorio, está lleno. Pero yo no me veo con el resto de gente. Ok. ¿Te tratan bien estos seres? Sí. Como si fuera como un invitado, como un evento o algo así. Ok. Adelántate un poco a ver qué va a suceder. Ok. 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 Es como si proyectaran como una película, como si trataran de como de ilustrar algo. ¿Y cuál es el tema de esa película? ¿Qué quieren mostrar? No lo entiendo muy bien. Es algo como que les pasó a ellos y como que yo voy a aprender como que no nos pase lo mismo. Y el video es como en unas cuevas, como en unas profundidades, como en una zona húmeda. Prícticamente ellos como son. Es una cabeza como hacia arriba, como puntuda hacia arriba. Son ojos redondos. La nariz son como dos puntitos chiquitos. La boca es una fisurita. Y tienen como unas mantas. Esas mantas es para ellos cubrirse. Llevan algún tipo de calzado. No lo percibo. ¿Sus manos son como las nuestras? No, las puedo ver, no. Lo importante es que en todo momento te tratan bien, te permiten seguridad. Sí. ¿Hay entre ellos algún líder? Sí, claro. ¿Sería posible pedirle a ese líder que le transmita seguridad, confianza en la vida actual a Diego? Ajá. Hazlo. Hazlo. Nada se pierde con probar. Te doy confianza. Te doy tranquilidad. Te doy seguridad. Te doy paz en tu vida. Te doy calor. ¿Lo hicieron? Por favor. Pregúntales de dónde vienen. Y cuánto tardaron en llegar aquí. Gracias. Gracias. Ok. A 27.000 años los de aquí. Y pregúntale, ¿cuánto tardan ellos para recorrer esa distancia en su nave? En años de los nuestros. Tres años. Ok. Y por eso es una nave tan grande, para tener todo y ser autosuficientes. O pregúntales que si tiene otra nave, nodriza más grande que esa. Sí. Si se tiene más naves. Ok. Pregúntale al jefe que comanda que si tiene algún nombre que lo identifique. Ok. 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 ese nombre. Jesús. Listo. Pregúntale al comandante Jesús cuál es su misión, su tarea aquí en la tierra. Observar, entender. Observar, entender. ¿Pueden intervenir en algo? No, directamente. Ok, no pueden intervenir. Voy a mirar a ver si hay algo más que podamos hacer por Diego. Para pedirle a Jesúa que nos ayude. Déjame un momento con Diego. Diego, busca en lo profundo de tus recuerdos y emociones a ver si encuentras algo más que hoy necesites cambiar o retirar. Es algo que se me ocurre. Los desórdenes alimenticios. Pero piensa a ver qué más para pedirle el favor a Jesúa. El ego. Ok. Entonces, ubícate otra vez allí con Jesúa y dile que si nos colabora en esos dos puntos. Retirar el ego dañino, el ego perjudicial. El ego que en un momento dado se puede confundir con soberbia y al mismo tiempo armonizar el sistema digestivo, el aparato digestivo. Örneamente, el ego parfait. ¡Júmero! ¿sí? ¿sí? Entonces, armoniza todo el aparato digestivo de Diego y retírale el ego perjudicial, el ego dañino. Cuando hayas terminado me dices. Bueno, cuando quieras te despides del comandante, Jesúa, para que procedamos nosotros a regresar. ¿Consideras entonces que ya estás preparado para regresar? Entonces, ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas yo voy a contar desde uno hasta cinco. Y con cada número vas regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche cada noche que te acuestes, dormirás plácido y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contento, positivamente alegre. Uno, comienza a regresar poco a poco. Dos, te sientes ligero, libre, liviano, flotando como una pluma. Tres, sigue regresando. Retira cualquier dolor o cansancio. No lo necesitas, fuera. Te sientes pleno de alegría. Cuatro, preparado para despertar el hombre más feliz de todo el universo. Cinco, despierta. Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sensación tienes? Uy, no, muy bien, muy placentero. Muy, muy placentero. Uf. Si te cubro digitalmente con cuadritos que no te veas, ¿permites compartir la experiencia? ¿Perdón? Si te cubro digitalmente con cuadritos en el video que no te veas, ¿permites compartir la experiencia? Sí, supuesto, claro. Te voy a dar mis datos. Entonces, mi nombre es Abrelo Mejía, estamos en Medellín, Colombia, aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica. Algunos dicen método de Aurelio, ya lo están comenzando a llamar método aureliano. Ellos tendrán sus razones para hacerlo. Quieren distinguirlo de otros tipos de hipnosis. Algunos sugirieron que se llamara hipnosis terapéutica, otros hipnosis introspectiva aureliana. Pero, en fin, yo me limito por ahora a hipnosis clínica. Estamos en Medellín, hoy es 27 de abril del año 2015. Nos veremos dentro de un mes en Italia. De regreso de Italia nos veremos en Montreal, Canadá. De regreso de Canadá nos veremos en México, ya en octubre. De regreso de México nos veremos en Ecuador y Perú. La agenda aparece en el sitio que he dicho y que repito. Aurelionmejía.com Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!